Te damos gracias, Señor, por esta noche, por este privilegio que nos das de abrir las Escrituras y meditar un poquito en ellas, Señor, y tomar de ellas, Padre, las cosas necesarias, el alimento necesario. Rogamos la guía, el Espíritu Santo, Dios de los cielos, y Padre, que tú seas sagrado, que tú seas honrado, y Padre, nos presentamos con mucha debilidad, Señor, y rogamos que tú nos guíes, que pongas las palabras suficientes en esta noche, que tu iglesia, tu amada iglesia sea edificada. En el nombre del Señor Jesús, dejamos todo en tus manos. Amén. Bueno, no quiero empezar sin antes saludos, ¿cierto? Saludar un poquito a esta familia que está por acá, de Cartagena. Yesid. Yesid. Y la señora Etel, si estoy, dije bien, Etel, está bien. Los niños y no me acuerdo. ¿Ah? Keren, 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 con K, Keren y Mateo. Bienvenidos por acá, visitándonos y acompañando por allí a mi tocayo, ¿no? Javier, Javier Gómez, de, el hermano de nuestro hermano, que es de, él es de Cali, se congrega con los hermanos en Cali, bienvenido, hermano. Y quisiera darle la bienvenida un poco, pero está bien así, ¿cierto? Ah, la, la mamá de, de nuestro hermano Julio César. Voy a, a contar algo de Julio César que la mayoría no sabe. Está cumpliendo años hoy. Perdónenme, hermano, perdónenme. Está de cumpleaños hoy. Bueno, hermanos, Colosenses, como venimos mirando capítulo uno, vamos de nuevo a mirar los versículos doce, trece, catorce. Un pasaje precioso, un pasaje muy especial. Esta es como la tercera vez que hablo de, o hablamos de este, de este pasaje. Espero ya en el próximo mes seguir ya con el versículo quince, siquiera hasta el veinte. Pero, vamos a mirar otra vez estos tres versículos. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estamos en Colosenses, capítulo uno. Estamos ahí todos, ¿cierto? Estamos ahí. De pronto alguno no esté así. Bueno, estudios pasados, como dije, por lo menos hubo dos veces que estuvimos mirando estos versículos. Y, de verdad, la primera cosa que hay que decir es que son tres impactantes versículos. Contienen unas grandes verdades para nosotros los cristianos. Lo que ahora quiero hacer es mirarlo desde otro punto de vista. Y en un primer estudio hablamos que estos tres versículos son la más grande realidad para el hombre de Dios, para aquel que tiene una relación con Dios. Esta es una realidad, estos tres versículos, por donde usted los quiera mirar, es lo que somos. Es nuestra realidad para hoy. También hablamos que estos tres versículos nos llevan a contemplar el maravilloso regalo que Dios tiene para el hombre, pero que ya nosotros lo tenemos y es la salvación. Aquí está bien explicada cómo es la salvación. Encontramos que habían por lo menos seis maneras o formas para hablar de nuestra salvación. Por ejemplo, nos dice, nos hizo actos. Es una manera de ver la salvación. En otro estudio, pues miramos cada una de estas frases y en la conclusión del último estudio hablamos que estos tres versículos no narran los hechos que componen esa salvación. Otra conclusión es que en este pasaje podemos ver, y esto sí lo quiero dejar claro, la salvación en su plenitud. La salvación plena para nosotros los creyentes. Otra conclusión está por lo menos en cinco, la dividí en cinco partes, era que estos versículos nos hacen una especial invitación a los creyentes. rápidamente nos invitan a ser agradecidos con gozo, dando gracias, empieza diciendo, nos invitan a ser agradecidos con Dios, lógicamente por darnos esa salvación. Nos invitan a ser agradecidos con gozo, lógicamente por darnos la salvación. Nos invita a que los creyentes, esto es especial, no debemos tener en poco la salvación. Si la tenemos en poco, el agradecimiento se va a perder y por ende Dios no va a ser glorificado. Otra invitación que nos hace es que los creyentes debemos valorar, en un lado es no tener en poco, en el otro lado es valorar grandemente, grandemente, supremamente, la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. El Señor Jesucristo nos dio la salvación, por lo tanto, debe ser algo grandioso para nosotros los creyentes. La salvación de Dios es otra invitación, es que nos invita a que tengamos en mente todo el tiempo que la salvación de Dios, que es un regalo de Él, debe ser nuestro más grande tesoro. La salvación es un gran tesoro para nosotros. Parece que estuviéramos diciendo lo mismo, y de pronto es lo mismo, pero con palabras, como para darle el valor suficiente a la salvación y al autor de esa salvación. Y por último, este pasaje nos permite ver que la gloria es sólo para el Señor, o sea, la salvación es de Él y fue un regalo para nosotros. ¿Cierto? No hay nada de nosotros en esa salvación, sólo tuvimos que decir sí. Sí, sí, señor. Sí, señor. Entonces, mirando estos versículos, y como les dije, quiero mirarlos desde otro punto de vista. Estos tres versículos también, y desde aquí quiero arrancar, nos muestran el lamentable estado del no creyente, y por ende nos muestran el lamentable estado en que estábamos antes de ser creyentes. Todos los que estamos aquí es, confiemos en el Señor, que todos somos creyentes, pero esto nos muestra el lamentable estado en que nos encontrábamos antes de conocer al Señor Jesucristo. Por ejemplo, no éramos aptos para estar en la presencia de Dios, y de verdad, eso es una catástrofe para el hombre no poderse presentar delante del Señor. Es una catástrofe. Muchos hacen rezos, muchos creen que van a la presencia del Señor, muchos hacen diversas cosas, pero no pueden estar en la presencia del Señor porque no son aptos. Y es una catástrofe. No éramos herederos de Dios o herederos celestiales, no teníamos derecho, ni el Señor, ni por nuestros propios medios podíamos alcanzar esa herencia. Entonces, otra catástrofe. No éramos herederos. Otra catástrofe. Estábamos en poder de las tinieblas. Dicen, ¿cierto? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estábamos en el poder de las tinieblas. Y si estábamos en tinieblas, eso significa que estábamos en manos de Satanás. Porque un hombre sin Cristo está en manos de las tinieblas y, por ende, en manos de Satanás. No teníamos, por ninguna razón, entrar al reino celestial, al reino del Señor Jesucristo. No podíamos. Nuestro pecado nos impedía ir al reino del Señor Jesucristo. Éramos esclavos del pecado y del diablo, ¿cierto? Dice, hablando de la redención. Éramos esclavos. Teníamos un dueño. Estábamos perdidos, esclavizados. Y, por último, éramos pecadores que por ninguna razón reconocíamos nuestros pecados. Estábamos en un lamentable estado delante de Dios. Este era nuestro terrible estado. Pero, amén, hermanos, un día Cristo vino a nuestras vidas. Un día Él vino a salvarnos. Un día pudimos entender. Un día las escamas cayeron. Un día todo cambió. Un día tuvimos ese encuentro con Él. Un día todo fue diferente. Pudimos ver la luz plenamente. Pudimos contemplarlo en la cruz. Nacimos de nuevo. Nueva vida. Cambio total. Entonces, pasamos de no ser actos a ser actos para podernos presentar delante de Dios. ¿Nos gozamos el saber que tenemos libre entrada a la presencia del Señor, hermanos? ¿Nos gozamos en eso? Eso es un gozo especial, hermanos, que tengamos libertad. Pero no es por nuestro mérito, ¿cierto? Es por el Señor Jesucristo que tenemos entrada. Pasamos de no tener derecho a la herencia a ser herederos de Dios. ¿Cómo les parece? Pasamos del poder de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Cambio. Ahora tenemos amplia entrada en el reino de Dios. Pasamos de ser esclavos del pecado y del diablo a ser rescatados por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Pasamos de ser unos consumados pecadores, contundentes pecadores, que no queríamos saber nada, a ser perdonados por el Señor Jesucristo. Una de las cosas que más me impacta es el perdón. Nosotros con un historial de pecados tremendo, un acta en contra de nosotros, pero el Señor decidió perdonarnos. Por último, pasamos de la condenación eterna a la salvación eterna. ¿Qué cambio? Vida nueva. Nuevo nacimiento, una nueva vida. Nuevas personas. Ahora tenemos todo el favor de Dios para nosotros. Como conclusión, podemos ver que todo este cambio grande que hizo Dios con nosotros tiene un personaje o una persona central mejor, y es el Señor Jesucristo. Y por eso, esto todo lo que estoy hablando es para exaltarle a Él, para que pensemos en Él, para que pensemos por un momentico en Él, en el Señor Jesucristo. Todo esto que pasó, todo este cambio, pasarnos de no ser actos a ser actos por medio del Señor Jesucristo. Del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo por el Señor Jesucristo. Por ese momento allá en la cruz. Podemos ver la magnitud de la obra redentora del Señor Jesucristo en esta noche. Ahora, podemos concluir que en estos tres versículos, ¿Qué vemos en estos tres versículos? Adicional a todo lo que hemos visto, la persona central es el Señor Jesucristo. Entonces, podemos ver la cruz. Hermanos, en estos versículos se puede ver la cruz o no. Si la vemos. Vemos la cruz, vemos el sacrificio del Señor, vemos el monte Calvario, vemos su sangre derramada, vemos su perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, dijo el Señor Jesucristo ahí en la cruz muriendo. Vemos su grandísimo amor por los pecadores. Vemos su entrega sin igual, una entrega por sus enemigos incomparable. Vemos su impresionante salvación, vemos el glorioso intercambio. Él por nosotros, el sustituto perfecto. Todo esto podemos ver en estos versículos. Es por medio del Señor Jesucristo, por su grande sacrificio en la cruz, que nosotros pasamos de estar separados, destituidos de la gloria de Dios, a tener una relación con nuestro Dios. Antes estábamos lejos, ahora somos sus hijos por medio del Señor Jesucristo y estamos cerca, tan cerca que le podemos hablar. Tan cerca que nos podemos presentar delante de Él. Después de observar todo esto, ¿cuál debiera ser nuestra ubicación en esta vida en la que estamos? Y yo, a uno le pueden, normalmente cuando uno está en el trabajo, por ejemplo, ve dónde estás, dónde te encontrás, lo llaman a uno. Ya vas a llegar, los clientes, por ejemplo, ya vas a llegar, ¿dónde, en qué parte estás? Y esa es mi pregunta, ¿en qué parte estoy? Después de ver toda esta, toda la magnitud de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, ¿dónde me ubico yo? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Soy un hombre de Dios agradecido o solo, o soy un olvidadizo desagradecido? ¿Cuál debe ser mi actitud viendo la magnitud de la obra del Señor? Después de esta maravillosa salvación, ¿cuál debe ser nuestro norte? Y pensé por un momento en un salmo que me gusta mucho. Vamos un momentico, casi no me gusta moverme mucho, pero en el salmo 108 podemos ver algunas cosas. El rey David nos puede ayudar en cuanto a su actitud referente a Dios. Dios, dice el salmo 108. Desde el versículo 1. Y dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Una hermosa ubicación para nosotros los creyentes. Disposición para Dios. ¿Dónde estoy? Dispuesto para el Señor. Mi corazón está dispuesto, Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia. Hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Estaba bien ubicado el rey David. Respecto a Dios. Respecto a su vida. Respecto a su norte. Sabía lo que tenía que hacer. Y aquí en estos versículos podemos ver de pronto tres cosas. Un agradecimiento impresionante. Una alabanza especial. Pero una entrega total en adoración a Dios. Después de ver semejante obra. Después de volver a contemplar la obra de salvación de nuestro Dios. De pronto deberíamos copiar al rey David, ¿cierto? Agradecimiento, alabanza y adoración. Vamos a mirar, hermanos. Vamos a ir de pronto a más adelantico. Ya les digo a dónde. A segunda de Timoteo. Y es que uno encuentra que en todas las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y más de Juan. Bueno, de todos tres. Están constantemente aconsejando, amonestando, exhortando a los creyentes a no ignorar en ningún momento la obra del Señor Jesús. En segunda de Timoteo 2.8, sacando este versículo de ahí, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado a los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Y es increíble que el apóstol Pablo esté escribiendo estas palabras. Y nada más ni nada menos que a su joven hijo en la fe de Timoteo. Pero uno de los consejos que le da es, acuérdate de Jesucristo. Y a la iglesia sí que le cae bien esa exhortación, ¿cierto? Acuérdate de Jesucristo. Una vez, estas son cosas que me han pasado a través de mi vida cristiana. Y lógicamente estaba muy pegado al hermano Byron y al hermano May. Y un día le dije al hermano Byron, hermano, ¿por qué el Señor, no entiendo por qué el Señor Jesucristo tenía que pedir que hiciéramos memoria en los domingos? No lo entiendo, si es que eso debe ser algo casi que natural en el creyente. Y pues como siempre el hermano Byron me da unas respuestas, piense, piense por qué. Entonces me fui a pensar y pensé. Y pensando me di cuenta que es que nosotros somos olvidadizos. Olvidadizos. A veces el sacrificio del Señor se puede volver como ese cuadro que está ahí en la casa. Como estos cuadros, por ejemplo, que son tan hermosos. Que de tanto verlos ya no nos acordamos que están ahí. Entonces somos olvidadizos. Es como si el apóstol Pablo le dijera a Timoteo, no te olvides del Señor Jesucristo. Y eso es como lo que quería mirar en estos tres versículos. Esos tres versículos nos hacen una invitación especial, además de todas las invitaciones. Es a no olvidarnos del sacrificio, de la entrega, de la obra del Señor Jesucristo por ninguna razón. Pero hay más. Viene la pregunta. Yo dije que yo era olvidadizo. Yo les pregunto, ¿será que somos olvidadizos? ¿Habrá muchos momentos en que se nos borra el casete, la obra redentora del Señor Jesucristo? ¿Será que en algunos momentos o algún día vivimos como si no tuviéramos una relación con Dios? ¿Será que a veces hasta incrédulos somos pensando que el control de nuestra vida lo debemos tener nosotros y no Él? ¿Será que a veces dejamos a Dios por fuera de nuestros planes y hacemos nuestra voluntad e ignoramos la voluntad de Dios? Me asustan esas preguntas a mí. Yo quisiera estar más bien allá, escuchando y reflexionando sobre esto. Esto es terrible. ¿Será que muchas de nuestras decisiones las tomamos sin tener en cuenta a Dios? La verdad, hermanos, es que muchas veces en nuestras vidas tomamos decisiones sin pensar, sin tener en cuenta a Dios. Todo el tiempo lo hacemos, todo el tiempo. Vivimos como incrédulos muchas veces, es doloroso. Vivimos como incrédulos muchas veces, hacemos caso omiso a su voluntad. Nos portamos como si no tuviéramos una relación con Él. Muchas veces le arrebatamos el control de nuestras vidas a Dios y involuntariamente o en el pensamiento o en nuestra actitud. Es como si yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello porque eso es lo que yo quiero. A veces olvidamos netamente a nuestro Salvador. O sea, yo a veces pienso que un domingo la iglesia debería estar súper llena haciendo memoria del Señor. No podría haber ninguno en la casa, a menos que esté enfermo o a menos que esté trabajando. Pero el domingo, ¿qué excusas acabamos? Hacemos planes como si Dios no existiera. Y de verdad, hermanos, lo único que puede decir uno es qué dolor. Qué dolor tener este norte o esta ubicación o este estilo de vida o esta actitud respecto a Dios. Quiero mirar rápidamente en Juan dos versículos que a mí me apasionan y que los que están estudiando mi experiencia con Dios los nombran mucho. En Juan capítulo 5, al Señor Jesucristo lo están recriminando. Porque sanó un hombre en el día de reposo. Y en versículo 17, un versículo precioso para mí, el Señor Jesucristo le responde a ellos. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja. ¿Y qué más? Y yo trabajo. Y este es un versículo, ¿por qué lo cito? Porque veo al Señor Jesucristo pegado al Padre, adherido al Padre. Viendo lo que el Padre hace, para él hacerlo también. Viendo trabajar al Padre, para él también trabajar. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, debe ser la actitud nuestra. El versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que voy a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el hijo igualmente. Yo veo en el Señor Jesucristo un superejemplo de dependencia del Padre. Un superejemplo de no ignorar al Padre, el Señor Jesucristo como humano sometido. Pero con todo su ser al Padre. Si ustedes miran más adelantico en las mujeres que están estudiando el libro de Juan, en Juan 8, 28 y 29 está más o menos la misma cita, donde el Señor responde con esas palabras. Pero por causa del tiempo, pasémonos a Efesios capítulo 4. Y aquí hay otra partecita que es aterradora, porque este es un consejo a la iglesia. Esto no es que el apóstol Pablo les está contando una historia. Les está dando un consejo a la iglesia. ¿Y cuál es ese consejo? Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, y miren el consejo, que ya no andéis como los otros gentiles, los otros gentiles es que habían unos gentiles creyentes, pero otros no. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, es decir, en una depravación total inútiles. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Y miren esta partecita. Ajenos. Bueno, veo algunos perdidos. Es Efesios 4, 17. Voy en el versículo 18. Otra vez el 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Y esa frase que sigue es la que más me duele de este pasaje. Ajenos a la vida de Dios. Es decir, Dios por su lado, yo por el mío. Pero soy creyente. Y estamos viendo en estos tiempos, hoy por lo menos me miraba algo en las redes sociales referente a hombres que públicamente dicen que son cristianos, pero Dios está muy lejos de sus vidas. Muy lejos. No son ejemplo para nadie. De hecho, yo no creo ni que sean cristianos. Por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su actitud. No los veo lejos. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. Y esta partecita es una de las que más me preocupa. Porque muchos hombres viven separados de Dios porque son ignorantes en cuanto a las cosas de Dios. Pero nosotros vamos a vivir como ignorantes por ratos. Vamos a hacer de cuenta que no sabemos la verdad. A veces vivimos de esa manera. Como ignorantes. Dice por la ignorancia que en ellos hay y al final dice otra cosa impresionante por la dureza de su corazón. Y esa es una de las cosas que nos puede pasar. Que nuestro corazón se ponga o tenga dureza para con el Señor o para con las cosas del Señor. Dice luego los cuales después que perdieron. Y aquí viene la otra frase. Toda sensibilidad. Oiga, que el Señor nos ayude y que nos proteja como diría una persona asustada. Porque no vamos a perder la sensibilidad en cuanto a las cosas del Señor. En cuanto a nuestra relación con Él. Si nos volvemos insensibles a la palabra, a la alabanza, a la adoración, a mi relación con Él. Si me vuelvo insensible al sacrificio, estoy perdido. Estoy totalmente perdido. Siendo creyente, no puedo ser insensible a las cosas del Señor. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y ojo, si nos volvemos insensibles a las cosas del Señor, estamos propensos a cometer toda clase de fechorías. ¿Por qué? Porque es que el Señor va por allá y yo voy por acá. Yo voy en mi humanidad y no voy en la voluntad del Señor. Pero el versículo 20 nos dice, Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y eso es contundente. Nosotros no hemos aprendido de Él eso. A vivir de esta manera, no. Vimos el ejemplo de Él, la dependencia de Él, del Padre. En otro estudio miramos que, vea, el Señor coma, ¿no? Mi comida preferida es hacer la voluntad de Dios. Allá en Juan 4. En Hebreos capítulo 3, versículo 12, hay un versículo que uno dice, bueno, esto no, pareciera que no fuera para creyentes, pero yo creo que sí. Dice, mirad, Hebreos 3, versículo 12 dice, mirad hermanos, pueden leer todo el capítulo 3 que es precioso. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este versículo parece que resumiera todo lo que estamos hablando en esta noche. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En dónde? Vamos a gerar la pregunta. Bueno, ¿dónde sucede que nos empecemos a apartar de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde empieza? En el corazón. Corazón dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para, objetivo, apartarse del Dios vivo. Esto puede pasar en nosotros los creyentes. No, yo no me voy a congregar hoy, yo no voy a hacer esto, yo no voy a ir, yo, el predicador no me gusta, el, y tenemos un montón de cosas que salen de acá del corazón y comenzamos a creérnoslas y entonces ese corazón se vuelve corazón malo de incredulidad. En estos tiempos yo creo que estamos pasando por ese tipo de cosas. Estamos viendo hombres cristianos reconocidos, pero que de un momento a otro se vuelven incrédulos en cuanto a las cosas del Señor. Y quiero terminar con un pasaje que es muy conocido. Me encantó como un hermano lo compartía en Santiago, allá del antico, capítulo 4. Versículo 13 dice, vamos ahora, este pasaje siempre me llamó la atención y me pegó duro. Dice, vamos ahora los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jatáis en vuestras soberbias, toda jatancia semejante es mala y el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le despecado. Y aquí nos da una respuesta a algo especial y es, ¿por qué queremos apartarnos de Dios? ¿O por qué no tenemos en cuenta a Dios? ¿Por qué nos olvidamos? El versículo 16 habla de soberbia y de jatancia. Es decir, mi confianza está puesta en mí mismo, no en Dios, no en Dios. Alguien explicaba este versículo 13 de esta manera. Dice, ellos escogen su propio tiempo, hoy y mañana. Escogen el lugar, tal ciudad. Escogen la duración del negocio, estaremos un año. Escogen su propia empresa, traficaremos. Lógicamente hay que aclarar que traficar es comerciar o negociar. ¿Cierto? Es una palabra que ahora se usa de otra manera. Pero es eso lo que significa. Entonces, escogen su propia empresa, negociar, comerciar o traficar. Escogieron su propia meta y ganaremos. Santiago no condena la planificación sabia y prudente, sino la planificación que deja por fuera a Dios. Yo quiero un nuevo trabajo. Voy a pedirle al hermano fulano que me lo consiga o se lo pido a Dios. Señor, yo necesito tal cosa. En esto, los varones que hemos estado estudiando los sábados, los salmos, hemos visto en David un súper ejemplo de dependencia del Señor. ¿Y cómo le costó, cómo le dio de duro el momento en que cerró los ojos a Dios y se apartó de él? ¿Está mal planificar? ¿Está mal hacer planes para lograr algunas metas? No. De hecho, lo debemos hacer. Yo, cuando miraba este pasaje, recordaba cuando yo trabajaba en una empresa, una compañía hace unos años atrás. Y la compañía a principio de mes te pedía algo que se llamaba visualización. Entonces, la visualización le ponían a llenar un documento a uno donde estaban los nombres de los productos que vendía. Y entonces le decían a uno cuánto va a vender en todos los canales que uno manejaba. Mayoristas, tiendas, supermercados. Entonces, uno tenía que poner la cantidad de todo lo que iba a vender. Era una visualización, pero en realidad era algo que te amarraba todo el tiempo porque usted tenía que cumplir con eso que dijo. Con esa visualización. Entonces, hacer planes, está bien. Pero hacer planes, dejando a Dios por fuera, eso está mal. Porque eso es jatancia. Es jatancia de la mala. Es soberbia. Dejar a Dios por fuera de todas nuestras cosas no puede ser. Entonces, redondeando la cosa, es no nos olvidemos del Señor Jesucristo. No nos olvidemos que tenemos una relación con Dios, que lo necesitamos hasta en la más mínima decisión, hasta en la más pequeña decisión. Lo necesitamos todo el tiempo. No hay momento en nuestra vida que no necesitemos a Dios. No hay momento en nuestra vida que no lo necesitemos. Necesitamos confiar en Él. Necesitamos poner nuestras empresas, nuestros trabajos, nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestras relaciones, todo en manos del Señor. Y esperar en Él. Eso es lo que dice... Dice... ¿Dónde dice? Dice el Rey David. Esperar y confiar. Esperar y confiar. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo en esta noche. Que nos permite, Señor, abrir las Escrituras por un momento y, Padre, contemplar la magnitud de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Pero, Padre, reconocemos que muchas veces somos olvidadices. Que tomamos muchas decisiones sin tenerte en cuenta. Muchas veces ni siquiera queremos que estés en nuestras vidas, sino que queremos hacer lo que queremos debido a nuestra soberbia, nuestra jactancia. Debido a que queremos cumplir nuestros propios deseos, nuestras propias metas. Pero, Señor, ¿cuál debiera ser nuestra meta si no agradarte? Eso decía el Señor Jesucristo. Que lo que Él quería era agradarte en todo, hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que nosotros debemos ser imitadores del Señor Jesucristo. Él nos dio ejemplo de cómo debe ser nuestra relación contigo. Dejamos todo en tus preciosas manos. Rogándote, Señor, que nos ayudes. De verdad, Señor, necesitamos mucho tu ayuda en este tema especial.